Vamos, rapidito por... La verdad Solo la verdad Nada más que la verdad Exijamos la verdad Merecemos la verdad La libertad de expresión Por un verdadero estado de derecho Y no de opinión Para ejercer el periodismo ante todo Hay que ser buenos seres humanos Las malas personas No pueden ser buenos periodistas Si se es una buena persona Se puede intentar comprender a los demás Sus intenciones, su fe Sus intereses, sus dificultades Sus tragedias Y convertirse en parte de sus destinos Ryszard Kapuszynski Periodista, historiador y poeta polaco Para ser periodistas Primero hay que ser buenos seres humanos Y ese es uno de los problemas Hay mucha maldad Mucha mala gente En ciertos medios de comunicación Que buscan solo hacer daño Que buscan justificar su odio Tratando de destruir al odiado Y decir, bueno, sí Este sí quería desfilar En los Juegos Olímpicos No nos va a engañar Este es un megalómano Este es un ladrón Este es un corrupto De así justificar su odio Y para eso utilizan El poder mediático Veraderos sicarios de tinta Ese es uno de los problemas En el periodismo ecuatoriano Hay demasiadas malas personas ¿Cómo se llamaba el chiquito? Emilio Palacio No es una buena persona La foto que le enseñé el otro día No es una buena persona Gente siniestra Gente odiadora Y es una pena Que esa gente está al mando De medios de comunicación Pero hay algunos otros Y algunos que se disfrazan De falsa modestia Para esfugar todo su odio Bueno